Y seguimos con el pasito a Reinalda, oiga Ahora les voy a contar de una novia que yo tengo La quiero aunque coma mucho, no importa yo la mantengo Cuando la invito a comer, me dice no quiero nada Solo pídeme una birria, porque ando muy desganada Y se pide más tortillas, y que me echen más caldito La verdad no tengo hambre, pa' que no coma solito ¿Quién lo quiere a ella? Cuando la llevo a cenar, mi novia la desganada Todo lo que mira quiere, ella no desprecia nada Dice que todo le gusta, todo se le ha de antojar Y si le sobra poquito, lo pide para llevar El mesero brinda el postre, le dice no quiero nada Solo tráigame un pastel, es que ando muy desganada Los Reinaldos de la Sierra Cuando le invito a los tacos, que sean de carnita asada Luego me contesta ella, es que ando muy desganada Un día me dijo, mijo, se me antoja un menudo Nos fuimos al mercadito, comió hasta que ya no pudo También yo le compro flores, pero prefiere comida Mi novia la desganada, le doy todo lo que pida Que si no, que si no